Quiero comentarte algo, güey. Te etiqueté en un video, güey. Yo sé que me ignoraste y no es por mamón, güey. Ah, no. ¿Por qué se lo quería, güey? Discutir en vivo. So, hay un video de un compa... Ahorita no estoy conectado a la tele. ¿Iraní, no? ¿Eh? Un chavo iraní, ¿no? Un chavo iraní. Ajá. ¿Iraní o...? ¿Era iraní? Sí. Que se llama Nasdaily. No sé si lo conocen. Pero es muy popular, youtuber. Y él habla de... de sus desventajas que tuvo, ¿verdad? Y prácticamente te está diciendo que eres pobre porque quieres, ¿verdad? Entonces, él habla de que... No recuerdo si eran tres o cuatro reglas que deberías de seguir en tu vida si es que quieres un éxito. Una era, este... Creo que... Aprender un chingo. Aprender un chingo. Y eso es algo que habla Tenoch Huerta que dice que... Existe el eche... Echeleganismo. Echeleganismo. Tienes que ser más chingón. Tienes que saber lo doble. Tienes que ser más fuerte. Tienes que ser lo que sea. Más rápido del sodo porque tú estás en desventaja. ¿Verdad? Otro era, este... Expander tu... Tu círculo, güey. Simplemente no estancarte con los mismos pendejos que te... Con que te juntas, güey. Porque esos son los que te van a arrastrar, güey. Y es como dicen en inglés. No es lo que sabes. Es not... What you know is who you know. No es lo que sabes, es a quién conoces. Es el networking, ¿no? Es el networking, ¿no? Y el tercero que se me hizo muy... El tercero o uno de esos puntos era de que... Si no hay oportunidad donde estás, vete. Get out of there. Go somewhere else. Ahorita, güey. Y una de esas era... Era, pues... Tenías que... Aprender inglés, güey. ¿Verdad? Porque el inglés... Entonces, a mí se me hizo muy interesante porque tú y yo hemos tenido estos debates muchas y muchas veces de que... De que... Cuando... Cuando este... Estamos debatiendo de esto. De que tú dices de que... Estoy de acuerdo, güey. Que una persona que nace en el... Creo que me has dicho en... No sé en qué pueblo, güey. En México. En Oaxaca. En la Sierra de Guerrero. En la Sierra de Guerrero, güey. Que no hay oportunidad y nada. Pues que es ese güey a comparación de, güey, que nace en Polanco, güey. Nace en Monterrey. En lugares así. En la Ciudad de México. Sí, güey. ¿Verdad? Y yo lo que... Lo que he dicho, güey. Es de que... Tienes que... Moverte, güey. ¿Qué estás haciendo allí? Si no hay oportunidad, vete. ¿Verdad? Entonces, este compa nació en una aldea iraní. Pobre. Sin hablar inglés. Sin oportunidad. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a aprender un chingo de cosas. Cosas que otra gente no sabía. Como, por ejemplo, resolver un Rubik's Cube y la chingada. Aprendió a codificar, no sé qué. Este... Aprendió inglés. Uh-huh. Luego cambió sus círculos. Empezó a conocer gente. Se metió online a tratar de aprender inglés. Aprender el acento de otro... Americano. Y luego se largó de ahí, güey. Y ahora... El güey, pues, es muy exitoso, güey. Sí, pero acuérdate... Acuérdate que hay un pequeño detalle, güey. Ah, ya vas. Con todo detalle. A ver. Lo sitúa en la época... En la década de los noventas, ¿no? Cuando él hace ese tipo de cosas. No. En la época de dos mil, güey. Porque él habla cuando pasaron en el... Habla específicamente que tenía aún más desventaja porque pasaron los... Los, este... Los ataques... Ah, de 9-11. De 9-11. Entonces, por ejemplo, como era... Y como era árabe, o es árabe, pues, este... Iba a tener aún más dificultad de... De que le tengan confianza porque ya ves, cuando pasó ese tiempo, desafortunadamente, mucha gente de ese... De esa parte del mundo fue discriminada por lo mismo. Uh-huh. Entonces, tenía un chingo de cosas en contra, güey. Y sin embargo, le valió madre y... Y le dio, güey. Sí, pero... Pero acuérdate que... Él aprendió todo lo que dice que aprendió porque en su casa había internet, güey. No. Y tenía una computadora. No. Chécate el video, güey. ¿Y eso qué, güey? Pero lo que... Eso qué... Pues eso es lo que yo siempre te he dicho, güey. No, es que estás poniendo... Eso, eso es la excusa, güey. Eso es la excusa. Eso es la excusa de quedarte en la mediocridad. Más bien es la razón. La excusa. No, la razón con la cual puedes salir de la mediocridad. No, es la excusa de que sigues en la mediocridad porque le echas la culpa a las circunstancias que sí. No puedes, no puedes controlar, pero echas la culpa a tus circunstancias y por lo tanto te resignas. Ese güey fácil hubiera dicho yo soy un árabe. Pasó eso del 2001. Seguramente el mundo entero no me va a querer. Especialmente en Estados Unidos no me van a querer porque vengo de este lugar. Mi aldea... Pero, ¿cómo se fue a Estados Unidos? Porque tenía los medios de salir. No, aplicó a Harvard. No manches. Aplicó a Harvard. Y lo aceptaron, güey. Por eso, pero ¿cómo fue que aprendió inglés, güey? O sea, quítale el internet, güey. Eso... Pero es que no importa. Estás poniendo... Estás poniendo... ¿Cómo no va a importar? Claro que sí, cabrón. Bueno, independiente... Si no hay internet, sigue la siguiente regla. Salte y vete donde sí hay internet. Ay, no manches. ¿Por qué, güey? Dime, güey. Dime qué es... ¿Cuál es... ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es el límite, güey? A ver, cuéntame la línea histórica. ¿Cómo la hice, güey? ¿Qué edad tenía? ¿En dónde vivía? ¿A qué se dedicaban los papás? Este... ¿Cómo fue que llegaron las oportunidades? No, no sé, güey. O sea, nomás lo dijo basado a cómo pasó, güey. Es que son detalles muy importantes. No, no son detalles muy importantes. Claro que sí, güey. No, güey. Simplemente en que tuviera los dos papás, güey, es básico, güey. ¿Y eso qué? Básico, güey. ¿Y eso qué, güey? Dime cuál es la diferencia fuera de lo emocional. Este... ¿Cuál es la diferencia entre no tener... Tener los dos papás y no más vivir con uno o vivir sin papás? Muchísimo, güey. ¿Qué? El 80% de las... De los hijos que no tienen papá, el 80%, güey. Ya. O... Creo que están... O se vuelven criminales, güey. ¿Por qué? ¿Por qué quieren? Sí, güey, pero porque no tienen papá, güey. ¿Y eso qué? Pues por eso. Güey, tú sabes lo que es el bien y el mal. Cuando eres un adulto o un adolescente, sabes la diferencia entre el bien y el mal, güey. Sí, pero ahí te va. Lo que pasa es que cuando tú no tienes papá, güey, creces en un hogar de una mamá soltera, la mamá soltera siempre tiende a sobreproteger a los hijos, güey. Y la diferencia es que cuando tú como papá pones límites, no hay negociación, güey. Y con la mamá sí, güey. Porque la mamá, si tú le lloras o le pones carita de perrito, sabes que la mamá va a doblar las manos, te va a decir, ven, órale, güey. Ahí está. Y con el papá no. Y chécatelo. Hasta este, creo que... ¿Cómo se llama? Jordan Peterson. Es el psicólogo. Ajá. Él dice que cuando el papá te pone reglas y te, y te... O sea, no te da todo lo que quieres. Simón. Es una de las claves del éxito, güey. Y las mamás les dan a los hijos como para compensar de que no tienen al papá. Sí. Les dan todo lo que quieren. Y ahí es donde les dan en la madre. Ah, sí, güey. Entonces, simplemente por eso, güey, de que no tengan a los dos papás. Ajá. Tienen un... O sea, es... Influye un 80% de que la hagan y no la hagan. Podrá, posiblemente. Pero lo que te estoy diciendo es que no es imposible. Hmm. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Bueno, ¿tú por qué no eres Elon Musk? Voy en camino. Elon Musk era millonario mucho más joven que tú, güey. Sí, güey, pero yo voy en camino, güey. Yo voy a ser Elon Musk, güey. A ver, ¿por qué no lo has hecho? Pues porque yo estoy... Yo tengo que poner más... Más este... No, porque las circunstancias materiales en las que tú creciste y en las que ese güey creció son diferentes porque sus papás de ese güey eran ricos, ¿no? Yo sé, güey. Exacto. Pero eso no quiere decir que no puedo ser Elon Musk. Pero no lo has hecho. Sí, pero eso no quiere decir que no puedo. Ahí es la diferencia del pensamiento. No, ahí es la diferencia del pensamiento. Primero de todo, yo no quiero ser Elon Musk. como Elon Musk. Sí quiero ser billonario, pero no de la misma forma que ese güey. Pero segundo de todo, no soy de la mentalidad de que porque no nací en sus circunstancias, no crecí con los privilegios que él tiene o que él tuvo. No soy de la mentalidad de que por eso me limita a mí ser como ese güey. No. Eso no tiene nada que ver, güey. Yo puedo ser... Yo quiero, güey. Me valen madres. Pero justificas entonces a todos los demás. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, el chavo del iraní que salió de Irán y que se vino para acá, del que estamos platicando. Simón. Pues él tomó la decisión de venirse para acá. Sí. Pero a lo mejor los demás no quieren ser como él. Igual así como tú no quieres ser como él. Pero eso es diferente. No es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. Una cosa es no querer y otra cosa es decir que no puedes. Yo me estoy dirigiendo esta crítica y estoy dirigiendo a este... este... esta plática de que... de que a la gente como tú que dice que no se puede. Es diferente. Si tú no quieres, eso es tu pedo, eso es tu decisión personal. Pero es que no puedes hacerlo. Pero si tú dices no puedo porque yo nací en una aldea en Irán o yo nací en la Sierra de Guerrero o yo nací en pinche Wisconsin, en Kansas, en... Es que estamos especulando porque te digo, no sabemos... Él no dice todas las circunstancias en las que hizo todo, güey. Sí, güey, pero lo que te estoy diciendo es que si no se... si esa fuera una razón de nacer en desventaja, si fuera una razón para prevenir que alguien sea exitoso, no existieran casos como los de ese güey. No existieran... Pero son excepciones. Son excepciones porque... Porque no... Pero no te puedes basar en las excepciones, güey. Por eso. ¿Cómo no? Porque las... Porque las excepciones... Las excepciones son ejemplos de... de que la posibilidad de... de que... Mira, te voy a poner un ejemplo. A ver. Aquí en los Estados Unidos, según las... las estadísticas, hay... hay... creo que 700... creo que más de 700 mil personas en los Estados Unidos son... no sé si millonarios o billonarios, algo así. Ok. 700 mil personas. Ok. De 300 millones. Ok. ¿Tú crees que los demás no quieren hacer lo mismo, güey? Sí. Entonces, ¿por qué nada más 700 mil de 300 millones lo hacen? Eh... Porque no quieren, güey. No, güey. Es lo que te estoy diciendo. Es que no... no quieren. Se limitan. Es... esta... Eso... mentalidad es un... contagio social, güey. Es un social contagio. De que no pueden. Y... y están ahí de socialistas esperando que gane Bernie Sanders y que les dé todo gratis, güey. Es que... Es que tú no ves el otro lado, güey. Mira, para que haya 700 mil cosas millonarias tiene que haber el resto pobres. ¿Cómo? Entonces, sí. A ver, a ver, dime eso otra vez. Sí. Para que haya 700 mil personas millonarias tienen que existir los demás que sean o clase media o pobres. Si no, no podrían ser millonarias o multimillonarias. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cómo ganan esos cuates su lana? Explotando a los otros, según tú. No. Eso no es cierto, güey. No manches, Mike. No, es que es la neta, güey. Es la neta. O sea, tú estás suponiendo de que todos estos güeyes que son multimillonarios, que tienen lana, que tienen sus fortunas, les quitaron a los que no. Es que así funciona, güey. No, así no funciona. Pues así es el capitalismo. No, ese no es el capitalismo. Claro que sí. No, güey. No es el capitalismo así, güey. Sí, güey. El capitalismo es sacarte provecho a ti lo más posible por tu trabajo para sacar las mejores ganancias. No, güey. Ahí estás mal, güey. Estás muy, muy mal, güey. Porque si fuera al revés, no existiría gente como el tío Richie. ¿Como quién, güey? Como el tío Richie. ¿Cuál es el tío Richie? Ricardo Salinas. Oh, güey. I don't know, güey. I don't know, pero no... Porque si ese güey pagara bien, a lo mejor él no tendría un yate, pero todos sus empleados a lo mejor tendrían carro. I don't know, güey. En México es diferente, güey. En México sí. Funciona igual en todos lados. No es cierto, güey. En México es pura corrupción, güey. Ay, no manches. ¿Es neta, güey? No, es lo mismo. Así funciona, güey. Así funciona. O sea, igual si si Besos pagara bien, ese güey no tuviera tanta barra, güey. A lo mejor los de Amazon no tendrían que trabajar tantas pinches horas. O porque mejor no no los güeyes que trabajan de Amazon se ponen a estudiar, güey. Y que no dependan, güey, de un trabajo que es para para entrantes, güey. Pero pues es que volvemos a ver cómo está aquí la situación en la educación, güey. O sea, aquí que te tienes que endeudar. ¿No te tienes que endeudar? Claro que sí para pagar la universidad. No. ¿Y qué tal si tienes lana, güey? Bueno, pero a ver mejor vamos a investigar por qué se empezó a cobrar la universidad porque no se cobraba antes, güey. Siempre se ha cobrado. Nel. Sí. Así como ahorita. Sí. Cero, güey. No es cierto. Sí. Se empezaron a cobrar porque empezaron a haber universidades privadas, güey. Por eso. Claro que no. Claro que sí, güey. No manches, güey. Güey, yo fui a la universidad, güey. Y no tengo... Pero la de Andrew Tate. Ah, güey. King Cobra, güey. King Cobra, güey.